Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ir al tianguis, bueno va a ser a otro. Aquí que es el principio, es casi de puras cosas como ropa usada, de segunda, ya más adelante es donde empieza todo lo de la verdura, lo que uno consuma pues. Aquí ya son como puras chacharitas, pero este tianguis si está bien largo, pero no lo recorro todo, por eso nomás vengo por mi mandado y de regreso. Tómalen los puestos para que me vean las cosas. Mira las plantitas. Mira las plantitas. Mira las plantitas. y y y y y y y y Gracias por ver el video. Miren los precios. Miren los sacos dorados. El ariela 27. La ropa usada. Y pues el jitomate aquí anda a 12 pesos. La mayoría de pesos lo tiene a 12 pesos. Aquí cosméticos. Y cubrebocas de perla. No. Ya. La ropa usada. Y me pensaba que le iban a hablar. Ajá. Pero yo te digo. Entonces como pensaba que le iban a hablar. Aquí siempre compro las tortas. Aquí salen muy ricas. Aquí preparan la carne. Y es recién hecha. Entonces aquí salen muy buenos. Y pues aquí siempre compro. ¿Me le puedes poner también pepinos, mija? Claro. Gracias. Por eso. Aquí llegan a comprar unos textos. Gracias a la salsa. La carne recién. Y todo muy fresco. Y va a estar delicioso. Lo bueno que no se reventó. No quería ni voltear. Pensé que iba a estar todo. Uy. Desparramada ahí. Uy. Aquí, ch chur mailing Chur limpi. Chur limpi. Un daguerra marquina. ¿Qué hace la fiesta? Churramada. Muy buenos. No sé. Churramada. Churramada. Bueno, corazones, ya salimos del kianguis. Y ahorita ya compré lo que son las tortas ahogadas. Y ahorita, miren, ya vamos en camino. Ya llegando a la casa, les muestro que es todo lo que compré. Bye. Dejen su like y algún comentario. Bye.